Además, el Senado de México aprobó el paquete fiscal que forma parte de la reforma hacendaria. Con esto, dijo el Partido Acción Nacional, se va a la recesión, al aumento de precios y al aumento de desempleados, que según el Instituto Mexicano de Seguro Social, ya son 700 mil este año. La iniciativa define las contribuciones adicionales para el 2014 que suman casi 17 mil millones de dólares. El paquete incluye homologar el IVA en la frontera del 11 al 16%, disposiciones sobre el impuesto a la llamada comida chatarra, la reposición del impuesto a las telecomunicaciones y modificaciones sobre lo relativo a los dividendos de las mineras transnacionales todas.